No puedo más, no más, voy a estallar No viva solo del momento Dale tiempo al tiempo Que va a acabar tu sufrimiento No lo hagas mía o es que no estimas tu vida Lo mismo al otro se lo decía Día tras día y no entendía Por más que sabía Seguía feriando su vida en la avenida Ponía un pie en la calle y su vida nada valía Buscado por la mafia y por la policía Por los dines, chisme, liebre, firme Cuando cayó preguntaba a su madre ¿Puedes oírme qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? ¿Quién me escuchó? ¿Quién me escuchó? Oh, bastantes consejos le daba y él no atendió Ahora dime amigo, ¿quieres jugar al pastón? ¿A dónde va chico ruto? ¿Te crees super boy? Aterriza Llega el que sabe llegar No el que va más a prisa No el que va más a prisa ¿Eh? ¿Eh? No Es el destino Así es la vida Siempre estamos en el punto de partida Después de que haya vida Hay esperanza Después de la esperanza Hay una fe que se lanza Si tienes una meta Y tú corres, la alcanzas Avanza No hay barrera ni distancia Que mira hacia afuera No sabe adentro qué se espera Pues aunque más se quiera sobrevivir de mil maneras A veces desespera y no es sencillo Al tocarme los bolsillos Ellas han dejado las monedas Y pues qué más me queda La verdad no me consuela Se me acaban las suelas Otro pensamiento en mi mente que se cuela No existe otra manera, otra opción Voy a poner en marcha esta misión Porque siento que a mí alrededor Corto si hace el tiempo Casi un será el momento No puedo más No más Suby hasta allá No vivas solo en el momento Dale tiempo al tiempo Que va a acabar tu sufrimiento Que va a acabar tu sufrimiento Veo la calle en pantalla Al cruzar la raya Me encuentro en un callejón Sin salida entre la espada y la pared Dos caminos, el destino me prepara Una vía recta y otra recta destapada Una ilusión, un sueño se refleja en mi mirada No siento los pies De tanto recorrer sin descansar Cansado de buscar y no encontrar Sintiendo el rechazo del sistema Que entre más y más golpea y pega como emblema Pues entre más y más golpea y seduce Golpea y seduce Golpea y seduce otra vez No puedo más No puedo más Voy a estallar No puedo más No puedo más Voy a estallar Ya has colmado mi paciencia Soy la voz de tu conciencia Te he escuchado todo el tiempo y siempre sé lo que tú piensas Prudencia porque busca refugio en la violencia Paciencia porque te abre la voz de la experiencia Tu conciencia la que piensa El camino a la obediencia Entender no tiene ciencia Porque te enseñas a hacer lo que haces sin fe Solo sé Que tienes muchas cosas por hacer Tienes que ver y entender Que solo Dios tiene el poder Porque no hay nada imposible para Él Men Es el destino Así es la vida Siempre estamos en el punto de partida Después de que haya vida Hay esperanza Después de la esperanza Hay una fe que se lanza Si tienes una meta Y tú corres la alcanzas Avanza No hay barrera ni distancia 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 Gracias por ver el video